¿Qué son los fondos de pensiones voluntarias? ¿Qué son los fondos de pensiones voluntarias? Hay que respetar esos límites globales, pero con unas características también muy interesantes al momento de los retiros de estos recursos. Y es que no solamente tengo el beneficio de quizás disminuir mi retención en la fuente. Si soy un asalariado, sé que tengo la posibilidad de decirle a mi empleador que vía nómina me descuente previo a pagarme mi salario, me descuente por ahorrar a fondos de pensiones voluntarias. Y eso me implicará unos beneficios en disminuciones de la tarifa de retención en la fuente cuando quizás se realicen semestralmente los recálculos de esa retención en la fuente que me practica. Todo esto también, como les decía, siempre sujeto a ese límite global que desde el 2016, la reforma de 2016, que entramos a un sistema de cédulas, pues necesariamente implicó que estos beneficios tributarios en personas naturales quedara limitado en esa cédula general. Pero les decía que más allá del aporte, de ser renta exenta, de permitir esa disminución o optimización desde la retención en la fuente, tiene unos beneficios muy interesantes en materia de los retiros. Los retiros de esos ahorros, si se realizan para compra de vivienda, para abonar a créditos hipotecarios, a leasing habitacionales, porque la persona ya cumple los requisitos de pensión o ya se encuentra pensionada, o porque el ahorro ha permanecido en el fondo durante un periodo de diez años, esos recursos, tanto los aportes como los rendimientos financieros que esos aportes hayan generado en el tiempo, no serán tenidos en cuenta dentro de la declaración de renta del año del retiro. Entonces, ¿qué implica esto? Pues que cuando voy a hacer el retiro de estos recursos, el rendimiento financiero va a ser 100% exento en la medida en que cumplió esas características que me indica la norma, y de alguna manera la norma le está dando un beneficio a ese rendimiento financiero, de alguna manera, como el que le ha entregado a ese aporte o a ese capital. Entonces, allí es muy importante, porque si evidenciamos, inclusive, recordemos que otro quizás de los beneficios que existían en materia de ahorro, muy interesante era el tema del componente inflacionario, componente inflacionario que para el 2019 fue derogado, que incluso con la caída de la ley de financiamiento, muchos asesores tributarios hablaron sobre la teoría de la revivicencia, pero que hemos evidenciado en esta época, ya que empezamos a hacer solicitudes de certificados tributarios, que esas entidades que anteriormente informaban el componente inflacionario no lo están informando, pues porque no se conoció el decreto que informaba anualmente ese componente inflacionario. Entonces, quienes en ocasiones tenían un componente inflacionario, evidenciaban cómo la norma les permitía un beneficio tributario que era no grabado sobre ese rendimiento, para poner un ejemplo, si de 100 pesos la norma me informaba que el componente inflacionario iba a ser 60, pues sabía que 60 iban a ser no grabados y solo el 40% iba a ser grabado. En el caso que yo les estoy comentando de los fondos de pensiones voluntarias, evidenciamos cómo cuando los retiros son, por estas condiciones que mencioné hace un momento, vivienda, pensión, abono, acréditos, hipotecarios o leasing o permanencia de esos recursos en el fondo, pues el rendimiento ni siquiera va a tener que estar grabado en un 40%, sino que tendrá el beneficio completo por haberse retirado bajo esas condiciones. Entonces, esto pues es también interesante, los recursos que están en los fondos de pensiones voluntarias gozan de la exención del gravamen a los movimientos financieros o 4 por mil, eso significa que los retiros que se vayan realizando de estos fondos, pues no tienen esos costos adicionales implícitos financieros que sabemos que están asociados con este impuesto, como es el del 4 por mil.